Ya en estos minutos, charlando con Juan Pablo Maza. Hola Juan, ¿cómo estás? Martín Rosito te saluda. Facundo López, estamos acá en Tribuna Local. ¿Cómo estás vos? Hola Martín, hola Facu, buen día para ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Bien, bien, todo tranquilo. Recién llego a entrenar. Te encontramos saliendo del entrenamiento, ¿no? Sí, sí, hace un ratito terminamos de entrenar. Hicimos una práctica de fútbol en el estadio, así que ya preparando lo que va a ser el partido con Olimpo Bahía Blanca. ¿Cómo es el cronograma de entrenamientos? ¿Vuelven a entrenar mañana y el sábado? ¿O el sábado ya tienen libre pensando en el viaje a Bahía? Sí, sí, entrenamos mañana. El sábado también entrenamos y el sábado 3 de la tarde salimos para Bahía Blanca. Pero sí, sí, entrenamos. El día antes de los partidos siempre. Siempre entrenamos. Por lo general nos dan libre el día después del partido. Pero antes de los partidos nunca. Nunca tenemos libre. Supongo que te ha tocado de las dos maneras, pero ¿qué preferís? ¿Pasar la noche en la ciudad donde se va a jugar o viajar en el mismo día? No, obviamente prefiero pasar la noche en la ciudad donde nos toca jugar. Más que nada porque, bueno, por ahí todos los viajes son arriba de cinco horas. Y quiera o no, si salís el mismo día del partido, esas cinco visitas de viaje, en este caso ponerle a Bahía, se sienten. Se sienten en el partido y jugamos a las tres de la tarde, así que no sé, tenés que salir a las cinco, cinco, seis de la mañana. Entonces ya no descansas bien, más sumado a las cinco horas de viaje. Es un cansancio que después en el partido se nota. Pero bueno, nada, por suerte el club en ese sentido está muy bien y siempre a todos los lugares que nos toque ir, la noche previa al partido dormimos. Dormimos en esa ciudad. Partido ante Olimpo, que siempre es un rival complicado, más allá que por ahí en esta segunda fase no ha tenido los mejores resultados. ¿Cómo los encuentra ustedes? Porque tuvieron un gran arranque de segunda fase, por ahí en el medio tuvieron un par de fechas donde no pudieron sumar una buena cantidad de puntos y eso los alejó un poco, pero hoy llegan a esta última jornada con chances de todo. Sí, obviamente sabemos que el domingo vamos a enfrentar a un rival difícil, más allá de que hoy por hoy no tiene un buen presente. Sabemos que es un rival que siempre se arma para ascender, que es protagonista, un rival que se hace fuerte local. Pero bueno, nosotros por suerte creo que llegamos en un buen momento, llegamos con el objetivo que nos planteamos, que era llegar hasta la última fecha con chance de clasificar. Después si se nos da o no se nos da es otra cosa, pero nosotros teníamos ese objetivo de poder llegar con chance a la última fecha y bueno, obviamente entrar a Copa Argentina, que creo que si no pasa nada raro ya estamos prácticamente adentro. Así que nada, contento y bueno, nosotros haremos nuestros deberes el domingo en Cancha Olimpo y después veremos si los resultados acompañan, bienvenido sea y si no, bueno, tendremos que seguir laburando para lo que será la revalida, que ahí también tenemos chance. ¿Cómo vivís tu momento? Porque generalmente cuando un delantero por ahí no hace goles se lo critica, un defensor cuando cometa algún error. Ahora se ha vuelto habitual que a vos como arquero no se te ha criticado ni desde la prensa ni desde la hinchada, o sea que las cosas las estás haciendo bien. ¿Cómo vas llevando tu momento? Bien, la verdad que estoy en un buen momento, muy contento y bueno, nada, después los fines de semana siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible. Por suerte creo que me vienen saliendo bastante bien y bueno, yo trabajo toda la semana para después llegar al fin de semana lo mejor posible y tratar de ayudar al equipo. Cuando el equipo anda bien y eso también a uno lo contagia y por ahí le hace las cosas más fáciles también. Tengo una buena defensa, entonces eso a uno le ayuda mucho, le da tranquilidad, así que nada, contento por el momento que estoy pasando. En algún momento de la temporada, hoy decíamos llegan a esta fecha con chances de meterse en semifinales, de que quede entre 4 y Santa María sea uno de ellos la posibilidad del ascenso, pero en algún momento de la temporada las cosas no fueron bien. Recuerdo que Martín Mitchell en una charla con el Eco de Tandil dijo algo así que ni siquiera imaginar el hecho de pelear por el descenso. ¿Fue difícil ese tramo y cuando estaban en ese tramo se imaginaban este presente hoy en día? Sí, obviamente. A ver, yo a principio de año creo, después de los amistosos, antes de arrancar el torneo, dije que teníamos un muy buen plantel y que íbamos a pelear, que íbamos a pelear por el ascenso. Yo lo dije a principio de año. Obviamente las cosas al principio no salieron como queríamos, no se nos daban los resultados, pero bueno, sabíamos que había buen material. Se veía, se veía en cada entrenamiento, por ahí se había visto en los amistosos, nada. Después tuvimos la desgracia que no tuvimos el arranque deseado y bueno, eso también partido tras partido, no ganás, las cosas no salen bien, entonces eso va sacándole confianza a uno mismo. Y bueno, después vino Duilio y la verdad que cambió la cabeza 100% del plantel y bueno, hoy estamos en la posición que estamos, gracias al cuerpo técnico nuevo que vino, gracias a los jugadores que están desde el principio de año y también a los chicos que se sumaron, los cuatro refuerzos que se sumaron ahora a mitad de año. Pero yo desde el primer momento noté que había buen material. Pero bueno, viste, el fútbol es como todo, por ahí arrancás bien y hubiese sido otra la situación. No, a nosotros nos tocó arrancar como un debut no deseado en las primeras fechas. Bueno, nos costó todo el doble, tuvimos que remarlo atrás. Pero bueno, la verdad que por eso se disfruta también más el día a día y la situación en la que estamos porque nada, al principio de año era otro, totalmente distinto el panorama. ¿Qué fue lo que cambió en Santa Marina con la llegada de Duilio más los refuerzos que debutaron un par de fechas después de la llegada de él? Sí, yo creo que fue un combo entre la llegada del cuerpo técnico y los refuerzos. Nada, siempre que viene un cuerpo técnico nuevo se renuevan expectativas, se renueva el aire. La verdad que nos encontramos con un cuerpo técnico muy trabajador, con mucha experiencia, conocían mucho la categoría, saben cómo enfrentar a los rivales, saben cómo te van a jugar. Bueno, todo eso nos fueron dando herramientas a lo largo de estos meses para que nosotros las podamos utilizar en la cancha. Y bueno, sin duda que ellos también son parte de este gran cambio que sucedió. Y la importancia de que los jugadores que llegaron a mitad de año y se pusieron la camiseta y empezaron a rendir, supongo que eso debe haber sido también importante para este momento porque recuerdo Facundo Pérez tuvo un gran debut, Marcos Fernández sin lugar a duda es un jugador que ha sido determinante en todas las últimas fechas y no es con goles, con asistencias. Es importante también que en un periodo donde solamente puedes tener cuatro refuerzos que los cuatro rindan inmediatamente. Sí, obviamente que fue importantísimo eso, es un torneo que no te da mucho margen de amoldarte o eso, tuvimos la suerte que ellos se acoplaron enseguida. La realidad es que tenemos un gran grupo, tenemos un gran grupo, todos buena gente y eso ha ayudado mucho a los chicos de afuera, a los refuerzos, a sumarse rápido, a entender la dinámica, las cosas que pretendía el entrenador, a lo que es el club. Y bueno, ellos mismos siempre recalcan que hicimos la adaptación muy fácil y más que nada por eso, porque tenemos un grupo sano, un grupo de buena gente y nada, que está unido y todos tiramos para el mismo lado. A principio de año firmaste contrato, si no me equivoco, hasta diciembre de 2024. ¿Ya tenés decidido qué vas a hacer después de diciembre? No, no, todavía la verdad que no tengo en la cabeza qué es lo que voy a hacer. La idea es terminar acá el contrato lo mejor posible, ojalá que sea peleando el ascenso lo más lejos posible. Sería un sueño para mí poder ascender con el club en mi ciudad. Así que nada, ahora estoy enfocado en eso y bueno, después una vez que termine el torneo veré cuál es la decisión que tomo, pero ahora no me quiero apresurar porque estamos en etapas decisivas del torneo y nada, quiero estar focalizado 100% en lo que viene. Te hago dos preguntas sobre tu posición, sobre el puesto de arquero. La primera es, recién repasábamos, sos categoría 97, tenés 27 años, muy joven, pero tenés muchos partidos en el lomo, has jugado ya muchos años en Santa Marina. ¿Esperabas este desarrollo de tu carrera vos cuando estabas ahí aspirando a jugar en primeras, de adueñarte de un arco a tan joven edad, o esto que se dice siempre del arquero, hasta los 30 por ahí no está maduro para agarrar el arco, también lo tenías vos ahí en tu formación? Sí, obviamente yo estaba esperando ese momento hace mucho, me tocó ir al banco suplente en B Nacional mucho tiempo, después me tocó atajar partidos en B Nacional, sentía ya que estaba para quedarme con el arco, bueno, por una decisión o por otra no me tocó tener la continuidad que deseaba, pero bueno, yo por ahí sentía que ya hace un par de años atrás ya me sentía, digamos, maduro para poder hacerme cargo del arco, y bueno, nada, si no se dio por algo en ese momento, por algo fue, la verdad que estoy disfrutando mucho, como decís, tengo 27, es una edad todavía joven para el arquero, yo me acuerdo que Teté Quiró siempre me decía, después de los entrenamientos, cuando lo teníamos acá, me decía vos tenés que estar tranquilo, porque el arquero recién está maduro a los 28, 29, y yo en ese momento tenía 22, 23 años y decía, no, tengo que esperar 6 años más, me muero, pero bueno, por algo se dieron las cosas así, la verdad que estoy contento, me siento bien, con confianza, y nada, es un puesto súper difícil, súper complicado que tenés que estar viviendo en la cabeza, ya sea de lo anímico, lo mental, entonces nada, la verdad que estoy disfrutando mucho este momento de mi carrera y esperemos seguir metiendo muchos partidos más en el lomo. Y lo otro que te quería preguntar sobre tu posición esta temporada, sobre todo desde la llegada de Botella, se ha dado que Santa Marina generalmente ha repetido bastante la línea defensiva, hasta que se lesionó Jara hace ya unas semanas, ¿cuánto te sirve a vos el hecho de jugar siempre con los mismos defensores? ¿Existe eso del entendimiento? ¿Y cuánto te cambia justamente lo que le pasó al capitán de Santa Marina, esa lesión que lo dejó casi un mes fuera de las canchas? Sí, obviamente, a uno el tener siempre la misma defensa, el poder consolidar una defensa, le da más tranquilidad, con el correr de los partidos te vas entendiendo más, sabés cuándo te la van a dar, cuándo no, cuándo van a dejar pasar la pelota, todas esas cosas que te las va dando el correr de los partidos y el afianzar a la misma defensa. La verdad que ya llevamos bastante partidos con la misma defensa, más que nada con los dos centrales y los laterales, y bueno, partido tras partido nos vamos entendiendo más, y nada, con respecto a lo de Agujara, la verdad que fue una baja sensible, muy sensible, porque bueno, sabemos lo que nos da futbolísticamente y también temperamentalmente, es un jugador para nosotros muy importante que nos brinda mucho adentro de la cancha, así que se lo extraña mucho, bueno, esperemos que pueda estar para los cruces finales, que seguramente sea así. Te hago la última ya para ir cerrando respecto al torneo, tuvieron una primera fase ahí, un poco arrancó complicado, después fueron enderezando y se terminaron clasificando en la última fecha, ahora en esta segunda el formato dispone que se crucen contra otros equipos de la zona sur del país, por así decirlo, ¿cómo se vieron en esos enfrentamientos contra equipos que por ahí el medio o la gente que sigue el federal habla, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, de Argentina o Montemais, como grandes candidatos, ¿cómo se vieron ustedes en esos enfrentamientos? ¿Se vieron a la par? Sí, la verdad que eso también para nosotros es una tranquilidad, porque bueno, nos hemos enfrentado con todos los equipos de la zona sur, nos falta enfrentarnos con los de la zona norte nomás, pero lo bueno es que con todos los equipos de la zona sur nos sentimos bien, estuvimos siempre en partido, no sentimos que ningún rival nos pasó por arriba, al contrario, creemos que, no sé, con Argentino-Montemais allá hicimos un partidazo bárbaro que era para ganarlo, bueno, después nos terminaron cobrando el penal ese inexistente en contra, pero bueno, eso te da tranquilidad también, el hecho de saber que estás a la altura, que ningún rival es superior a vos, es una tranquilidad para nosotros, pero bueno, sabemos que son todos partidos duros, que se definen por detalle, que donde tenés un error generalmente te lo hacen pagar, entonces son partidos que por ahí tenés que estar con el 100% de concentración y no cometer ningún error si querés llevar, si querés ganar el partido. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos por estos minutos, te liberamos y te deseamos lo mejor de la suerte para lo que viene, para el domingo y para la continuidad del torneo federal. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y estamos en contacto. Abrazo grande. Abrazo grande para vos. Ahí pasaba la palabra de Juan Pablo Maza, el arquero de Santa Marina, uno de los referentes de la Uri Negro, con 27 años, como bien decíamos, joven, pero con un recorrido extenso en esta categoría. Gracias. Gracias.